Y ya se ha dicho, se acerca, Cristo Jesús vendrá Aparición tan sublime, todo ojo le verá Y surgir las multitudes, su trono rodeará Cánticos nunca he escuchado, la espera inundará Gloria, gloria al Señor, Rey por la eternidad Gloria, aleluya, su pueblo exclamará Gloria, aleluya, su pueblo exclamará A sus fieles creyentes en gloria llevará Mi alma sedienta desea Señor más tranquilidad Seguirá escarpada senda de la inmortalidad El culo santo de aquel día, en tu presencia estar En espíritu al convierto, tu dulce nombre va Gloria, gloria al Señor, Rey por la eternidad Gloria, aleluya, su pueblo exclamará Gloria, aleluya, su pueblo exclamará Gloria, aleluya, su pueblo exclamará A sus fieles creyentes en gloria llevará Gloria, aleluya, su pueblo exclamará Gloria, aleluya, su pueblo exclamará A sus fieles creyentes en gloria llevará Bola, a sus fieles creyentes en gloria llevará A sus fieles creyentes en gloria llevará